Tener un cóctel llamado el Flavio de Llorente en el restaurante Bar El Muelle nos hace recordar a nuestra natal Colombia desde sus inicios, que en ese tiempo era ya conocida como Nueva Granada, así que este cóctel nos transporta a esa época de cuando empezó la independencia de Colombia. Fue en ese entonces, un 20 de julio, cuando el señor Luis Rubio se dirigió al negocio del señor José Llorente para pedir prestado un florero en esa época para recibir una visita real del señor Villavicencio. Todo esto fue planeado, todo esto fue presupuestado desde un principio. Sabían que el señor Llorente no iba a acceder a prestar esto, entonces fue una excusa perfecta para crear una revuelta que terminó con la independencia de nuestra natal Colombia. Esta es una presentación muy llamativa. Tenemos un florero muy lindo creado por manos artesanales colombianas que nos da ese toque autóctono de nosotros, que es lo que queremos representar en este cóctel. Este cóctel representa esto, independencia, ya que eso es lo que queremos buscarle a las personas que lo prueban, que salgan de lo común, que busquen algo, que prueben algo totalmente distinto, que salgan de la monotonía. Va preparado con un gran menier, lleva un jugo de naranja macerado con piña y una super infusión de ginebra con limonaria que le da ese toque único que solamente puede degustar aquí en el restaurante Bar El Muelle. Fue creado por mí, yo soy Aldair Paternina, el jefe de bar del restaurante Bar El Muelle y los invito a que puedan disfrutarlo, a que nos acompañen y que puedan probar todo, nuestra carta, puedan degustar todos nuestros cócteles que tenemos, que son sensacionales. ¡Suscríbete al canal!